A pocos días de cumplir 56 años, Marcelo Bielsa volvió a la actividad que lo convirtió en un maestro y referente de su profesión. El loco fue, es y será amado y valorado por unos, criticado y juzgado por otros, aunque a él no le importa en absoluto. Si de algo se puede estar seguro, es que con sus formas el rosarino jamás pasa desapercibido, le gusta a quien le guste. 13 años tuvieron que pasar para que Bielsa retorne al fútbol ibérico tras su breve paso por el Español de Barcelona en 1998. No encuentro excusas para que desde el primer partido no se deba intentar ganar. El Athletic de Bilbao es el nuevo desafío del entrenador, quien como siempre sorprendió a todos por la capacidad de estratega que demostró a través de una videoconferencia que duró más de 50 minutos. Lo primero que yo hice fue ver la cantidad de partidos que ha jugado en la temporada 2010-2011, los partidos de pretemporada, los partidos de liga. Yo he visto cada uno de los 42 partidos dos veces para profundizar los datos que busco o que necesito. Fuimos agregando fotos para conocer aún más profundamente la fisonomía de cada jugador, demostrar que si toca saludar uno sepa quién era la mano. Eso es todo y es la descripción de los datos que poseo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto duró esto? El compromiso que tomó con el presidente del club, Jose Urrutia, fue el motivo de su negativa a las ofertas que recibió del Inter italiano y de su querido Neuls en este año. Pero más allá de un director técnico obsesivo que ofrece honestidad y un profesionalismo extremo, este rosarino cuya pasión es el fútbol le hace honor a su apodo. ¡Ni hubete a la mano! ¡Ni hubete! Dueño de una filosofía única que le hizo alcanzar la gloria en Neuls y unos años más tarde en Vélez, Bielsa llegó a la selección argentina, donde vivió el momento más difícil de su carrera. Yo acepto ser el responsable de una derrota como la de la argentina, pero ni soy un inútil, ni los goreos argentinos merecen todas las críticas que se le envían. Parte de la prensa argentina nunca le perdonó la eliminación en la primera ronda. A los que necesitan mensaje, a los ignorantes, díganle, mira acá, el que pierde es un inútil porque así está planteado. El constante juego de los medios de comunicación, reclamarte lo contrario a lo que hiciste, es parte de un negocio perverso que ustedes conocen a la perfección. El mayor éxito de mi carrera deportiva es que me hayan renovado este contrato porque es un reconocimiento en el fracaso. Sin embargo, Grondona le ofreció seguir y Bielsa consiguió el último título que le faltaba a la selección, la medalla dorada de los Juegos Olímpicos. A partir de ahí y a modo de reflexión, el loco se refugió en su campo de máximo paz y se sumergió en un silencio que iba a durar tres años. Yo soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. El problema era que yo el fútbol no lo tomaba seriamente, entonces cuando escuché a Bielsa y a Grifa agarré enseguida estos conceptos y fueron fundamentales. Una gran capacidad como persona, una gran capacidad de trabajo. Loco de pensar que se distinta el poder y la gloria y con el frío de un reino las almas congelar. Quiero venir más Chile, es un país moderno que no está en los extremos como Argentina. Allá, un triunfo o una derrota lo significan todo. Se sinceró un hombre que manifestaba una mezcla de dolor con coraje. Si te la voy a dar allá, tengo que hacer los toques. Si quiero ser de primera, no hay picante. Si quiero ser de primera, te la tengo que dar tú. No allá, porque quiero mantener la velocidad de la pelota. Bielsa le dio un lavado de cara al fútbol chileno y potenció a sus jugadores con la estrategia, el esfuerzo y la disciplina como bandera. Logró una cómoda clasificación a Sudáfrica con un histórico segundo puesto y realizó un buen mundial que vio finiquitadas sus esperanzas tras el choque con Brasil en octavo de final. Por esas razones, el pueblo chileno le dio la despedida que se merecía. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Siete veces elegido como el mejor entrenador por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, el loco recibió un nuevo homenaje. El estadio de Newells dejó de llamarse el Coloso del Parque para llevar el nombre de Marcelo Bielsa. Pero sobre todas las cosas, Bielsa demostró en más de una oportunidad que es su mentalidad para el fútbol, es tan grande como su corazón. Cuando llegó la hora del almuerzo, Marcelo me dice, Sergio, ¿tiene ganas de comer? Me invito a comer, vamos a comer. Vamos a ir a comer a un lugar, va a haber una persona más. Pero no se preocupe, Sergio, esa persona es como... vamos a estar solos. Esa persona no conoce nada de deporte. Va a estar esa persona, pero es como si estuviésemos solos. Hasta que llegamos a un lugar de campo y sale un campesino y nos atiende. Entramos y estaba el pollito preparado. Y esta persona, este campesino, estaba al lado nuestro, siempre sentado, pero sin entender nada. Para él, yo sentía que era una obra de teatro. No sabía de qué estábamos hablando. Bueno, termina, nos volvemos y yo le pregunto quién era este señor. Bueno, este señor, Marcelo, en las veces que corría, lo había encontrado llorando hace tiempo. Este señor había perdido todo. Un día había llegado a su casa y su esposa se había ido, me parece que con alguien, y su casa había quedado totalmente vacía, sin nada. Este señor había quedado en la calle. Marcelo, me parece que todos los mediodías iba a comer ahí, para darle trabajo a este señor. Y aparte compartir con él momentos. Esto marca lo que es Marcelo. ¡Gracias! ¡Gracias!